1, 2, 3 Y ya trae, dijiste que me querías Y ya trae, porque me mentías Y ya trae, dijiste que me volverías Y ya trae, porque me mentías Tu mejor era mi vida Si tu amor me pertenecías Y ya trae, tú sabes cuánto te quiero Niña Jai, cuánto te amo Niña Jai, tú sabes que soy tu dueño Niña Jai, fuerte Y eso sigue Si, 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 si Escogió mi corazón Y ese amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Este amor ya nada espero Mis valores para olvidar Este amor ya nada espero Mis valores para olvidar Si el capricho es un castigo Mi condena sea tu Si el capricho es un castigo Mi condena sea tu amor Mi condena sea tu amor El bonito de mi otrico, hace quedar chumadito Abra la puerta señora, venga busca nena El bonito de mi otrico, hace quedar chumadito A la noche pasaré, junto a mi negro con amor Ya soy chumada que caray, ya voy entrando en buen humor El bonito de mi otrico, hace quedar chumadito ¡Y vamos los niños con fuerza! ¡Uy! ¿Cómo se baila, cómo se goza con caramelo ya? ¿Cómo se baila, cómo se goza con caramelo ya? ¡Garecito de mundo! ¡Hasta acá los pañuelos! ¡Hey! 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 ¡Hasta acá los pañuelos! ¡Hasta acá los pañuelos! ¡Hasta acá los pañuelos! ¡Gracias!